Fernando DJ en Guayaquil Porque esta manaba Rico Luz María pregunta a Rafael Que donde estaba el dinero Que se ganó trabajando En todito el mes de enero Rafael le replicó Lo perdí jugando al topo Y enseguida ella agarró Un palo y le dio en el coco Y la negra se reía, se reía, se reía Y la negra se reía, se reía, se reía Porque esta manaba Bailable Si Luz María pregunta a Rafael Que donde estaba el dinero Que se ganó trabajando En todito el mes de enero Rafael le replicó Lo perdí jugando al topo Y enseguida ella agarró Un palo y le dio en el coco Y la negra se reía, se reía, se reía Y la negra se reía, se reía, se reía Desde Santa Ana Porque esta manaba ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video